Peludo, tarzán, patán, lagarto, inepto, lambericas, fracasado. Estas fueron las palabras que utilizó la periodista Vicky Dávila en Semana.com para atacar al jefe de prensa, Hassan Nazar. Una vez más, la prepago del periodismo colombiano entró en estado incontrolable y llegó a la vulgaridad cuando Hassan Nazar le sacó los trapitos al sol. Mientras ella intentaba tergiversar el uso que le dio la primera dama María Juliana Ruiz al avión presidencial en compañía de su familia. Nazar la invitó a dejar la doble moral en el debate, recordándole que ha utilizado carros oficiales para su transporte y que además viajó a Roma en el avión presidencial con su esposo, que no es periodista. Mientras Hassan Nazar dio las explicaciones legales con base en decretos y normas vigentes que vienen desde el 2008 sobre la protección de la casa militar a la familia presidencial, así como el uso de vehículos y aeronaves oficiales, la señora Dávila usó una de sus estrategias para evadir. Antes de que Nazar siguiera reclamándole su doble moral a la hora de recriminar sobre el uso del avión, Dávila empezó a gritar, se salió de sus papeles y llegó a la vulgaridad, soltando por su boca una cantidad de ataques personales al consejero presidencial para las comunicaciones. Ahí fue cuando ella lo trató de peludo, cosa patán, lagarto inepto a los gritos y hasta le sacó en cara que ella lo llevó a la FM. Nazar guardó la compostura y tuvo que aguantar esa cantidad de improperios hasta que se retiró de la entrevista en medio de los gritos de la periodista. Pero eso sí, luego se victimizó. Pero señora Vicky, recuerde por qué salió de Noticias RCN, la FM, la W, las palabras de Juan Gosaín, las de Gustavo Lenis, en fin. El periodismo consiste en suministrarle a la gente elementos de juicio para que tome conclusiones, no en estar defendiendo campañas ni candidatos ni cosas así. Más payasa usted, a mí no me falta el respeto. Confundidos nos deja. No sabemos si sus gritos finalmente eran por tener que admitir al aire el uso sin debido de carros y aeronaves oficiales o simple envidia, porque usted no tiene el puesto de Hassan Mazar a pesar de prostituirse periodísticamente hablando cada semana. Antes de llamarlo inepto, recuerde dónde está él y qué tan bajo ha llegado usted.